Then I met a girl in Cali, I never disowned her, she got that high grade, we come with the plumbers, I want her, but she keep telling me this, and telling me that, you say once you take me with you, I never go back, now I got a lesson, that I won't... Estamos aquí, mi gente, en Palma, así que, así que va la vayna, hoy rompemos donde Chicho, Saúl de Brasil, eh, seguimos. Un dominicano puede estar enfermo, pero habla de una fiesta. Ay, qué dolor de cabeza, Dios mío. Ok, papá, nos vamos para la fiesta hoy. ¡Fiesta! ¡Papá, fiesta! Tú nunca vas a entender a tu mamá. Mira, vistico, entonces tú no te vas a parar ya ahí en el diente o calentando la cama. Pero ni aquí yo puedo estar, ni aquí. Pero si tú sales... ¡Cato, vamos ahorita! Llegate. Es el trauma tuyo, mamá huevo. Que yo ni me peino ni me pongo maquillaje. Y tengo muchísima gente que me quieren y me siguen. Y tú con tus cinco libres maquillajes y el culo afuera no se te pega, coño, ni un huevo mon... Mujeres de antes bailando a diferencia de ahora. Dominicano hace cualquier disparate con tal de tener un video. Preguntas estúpidas. ¿Qué? Mierda, loco, ¿te caíste? Loco, estoy aquí leyendo un cuaderno, tú lo mueves. Desgraciado. ¡A ver, buen barrio! ¡No! ¡No! Policías americanos. Camine, ¿qué te vas preso? Policía dominicana. Camine, ¿qué te vas preso? Pero comando, espérense, agarrense de ahí, vamos a un corrito ahora y creo que... ¿Cómo es el 25? No, comando, es un chivo, calla ahí. ¿Qué chivo? ¿Ya tú querías que ver? Ya, ok, ya.